¡Viva el carnaval del Ecuador! ¡Ahora sí! ¡Malmas arriba mi gente! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ay mamacita! ¡Ahora es cuando! ¡Fregura chiquita! Alaja compadre, alaja comadre, saque una botella, brindemos los dos Alaja compadre, alaja comadre, saque una botella, brindemos los dos ¡Solo por carnaval mamita! ¡No dirán porque soy acostumbrado! Cuando llegue el día, todos jugaremos, y llega la noche, vamos a bailar Cuando llegue el día, todos jugaremos, y llega la noche, vamos a bailar Para el grupo más alegre del Ecuador, dándose la vueltita ¡Fíjate! 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 Saludazo en la costa, en la sierra y en el oriente ¡Viva el carnaval! ¡Dándose la vueltita! ¡Ya no sabe quien lo canta! ¡Belfín hasta el fin! ¡Movete! 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 ¡Matita de ají! ¡Como te movías cuando te cogí! ¡Ay guabrita linda! ¡Así como bailas, serás para todo! Se canta en la sierra, goza el oriente Se baila en la costa, región insular Se canta en la sierra, goza el oriente Se baila en la costa, región insular Ahora sí, nadie se queda atrás ¡Una bombita! ¡Sí! ¡Se va el carnaval! ¡Hasta el otro año! ¡Vamos bailando, bailando, bailando! ¡Del fin hasta el fin de la fiesta! ¡Vamos bailando! Gracias por ver el video.